El embajador de Siria para Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, ha culpado a Israel del ataque aéreo del lunes sobre la base aérea cerca de la localidad de Homs. El ataque se cobró la vida de al menos 14 personas, entre ellas personal iraní. El embajador también negó que Siria estuviese involucrada en el supuesto ataque con armas químicas en Douma. Yafari dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Siria no posee arma química alguna y condenó su uso. Los cuerpos internacionales liderados por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas están intentando establecer qué sucedió exactamente en Douma.